Me miró y la miré, sonrió y la sonreí y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita Los dos involucrados, bailando pegados, los cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado